La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, creada por decreto gubernamental el 17 de noviembre de 2008. Somos una universidad bilingüe, internacional y sustentable, comprometida con la calidad educativa de nivel superior. Nuestra misión es formar personas íntegras con competencias profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible de México, mediante servicios educativos, investigación, transferencia tecnológica e innovación con calidad de clase mundial para satisfacer expectativas y necesidades de los sectores público, privado y social. Nuestra universidad cuenta con una oferta educativa integrada por ocho programas educativos, dos posgrados y una matrícula de 2,769 estudiantes. Ingenierías Aeronáutica Cuyo objetivo es formar profesionistas para desempeñarse con eficiencia en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, gestión de sistemas y componentes de las aeronaves, así como la administración de la infraestructura de soporte para la operación de las organizaciones del sector aeronáutico. Animación y efectos visuales Que tiene como objetivo formar profesionistas conscientes de su responsabilidad ética y social, competentes para la creación, desarrollo y evaluación de soluciones tecnológicas en el ramo del arte digital y la animación, que transfieran información audiovisual en sectores como la ciencia, la medicina, la educación, el entretenimiento y la publicidad. Energía Favorece el bienestar y el crecimiento económico de la sociedad y de las organizaciones a través del ahorro y uso eficiente de los recursos. Además, permite la generación de energía eléctrica, térmica y biocombustibles mediante el diseño e implementación de tecnologías que utilizan los recursos naturales de forma sustentable. Logística y transporte Que tiene como objetivo formar profesionales que sean capaces de administrar y optimizar sistemas logísticos y de transporte que permitan a las organizaciones ser competitivas en el mercado globalizado. Tecnologías de la información Cuyo objetivo es formar profesionales conscientes de su responsabilidad ética y social, competentes para el análisis de necesidades tecnológicas en las organizaciones y el diseño, desarrollo e implementación de soluciones basadas en el uso de las tecnologías de la información. Licenciaturas Administración y gestión de pequeñas y medianas empresas Que tiene como objetivo formar profesionales íntegros, con capacidad de innovación, liderazgo, visión emprendedora y manejo de tecnologías que, mediante un equipo de docentes multidisciplinarios de calidad, contribuyan a la resolución de problemas, necesidades, exigencias y expectativas de las empresas y de la Sociedad para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano y Sostenible de México Arquitectura Bioclimática Cuyo objetivo es formar profesionistas íntegros, con las capacidades necesarias para realizar proyectos urbano-arquitectónicos sostenibles en todas sus etapas, en cualquier escala y situación territorial, que coadyuven a disminuir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente y conceder bienestar económico, cultural y social a los ocupantes. Comercio Internacional y Aduanas Que tiene como objetivo formar profesionistas conscientes de la realidad social, apoyados en el conocimiento de las ciencias económico-administrativas, capaces de crear, dirigir, asesorar organizaciones competitivas y sustentables en el ámbito del comercio internacional y la gestión en las aduanas en el entorno dinámico que plantea el proceso de la globalización. Maestrías Comercio y Logística Internacional Que tiene por objetivo desarrollar profesionales que entienden la complejidad de la globalización para mejorar el intercambio comercial de México, atendiendo las necesidades de las empresas para su internacionalización, fortaleciendo la distribución de las mercancías y el cumplimiento del marco regulatorio de la materia. Ingeniería Aeroespacial Cuyo objetivo es especializar eficientemente a profesionistas en el ámbito académico e industrial, nacional e internacional en materia aeroespacial. Dicha especialización consta de dos áreas fundamentales o líneas de generación y aplicación de conocimiento, propulsión y fluidos y estructuras, manufacturas y materiales. La maestría se encuentra inscrita en el Padrón de Posgrados de Calidad de CONACYT. La UPMH cuenta con el apoyo de personal docente altamente capacitado, de los cuales 61.53% cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Se cuenta con ocho cuerpos académicos en formación ante el PRODE. 56.4% de los profesores de tiempo completo cuentan con doctorado. Diez profesores de tiempo completo son investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Además, se desarrollan 39 proyectos de investigación a cargo de los cuerpos académicos. Actualmente, la institución cuenta con una planta docente internacional con profesores de asignatura y de tiempo completo provenientes de países como Canadá, Argentina, Cuba, República Dominicana, China, Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Los programas educativos que se ofertan en la UPMH son innovadores y pertinentes. Para ello, se apoyan en programas institucionales como servicio social, estancias y estadías, becas, movilidad académica nacional e internacional, actividades culturales, artísticas y deportivas, investigación y desarrollo tecnológico, bolsa de trabajo, seguimiento de egresados, entre otros. A partir de septiembre de 2014, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo adoptó el modelo educativo BIS, Bilingüe Internacional y Sustentable. Con este modelo se pretende que los estudiantes sean más competitivos a nivel internacional para prestar sus servicios profesionales en cualquier parte del mundo y que tengan la posibilidad de dominar un tercer idioma como francés, alemán, ruso o chino-mandarín. En materia de internacionalización, la UPMH tiene convenios con instituciones y gobiernos de otros países, lo que ha permitido que nuestros estudiantes y docentes realicen intercambios académicos en países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Uruguay, Argentina, Chile, España, Francia, Colombia, Alemania, Brasil, China, Panamá, Costa Rica, Turquía y Ucrania. Uno de los ejes rectores del modelo BIS es la sustentabilidad. En este sentido, la UPMH ha implementado acciones concretas para cuidar el medio ambiente, lo que ha permitido obtener en 2018 la certificación ISO 14001-2015 bajo la Norma Internacional de Sistemas de Gestión Ambiental. Diferentes organismos reconocen nuestros programas por su alta calidad. El Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines, AC, acreditó a la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, así como a la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC, acreditando las ingenierías en Logística y Transporte y Energía. También, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, AC, ya acredita la Ingeniería en Tecnologías de la Información. Hablando de calidad, nuestra Casa de Estudios obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la nueva versión de la Norma ISO 9001-2015. En tan solo 10 años de vida institucional, la UPMH se ha posicionado como un referente de la educación superior coadyuvando así al cumplimiento de su visión. Ser una universidad consolidada que se ha construido en un referente internacional en la formación de capital humano, estrechamente vinculada a su entorno, cuyos resultados académicos y aportación emprendedora la caracterizan como base del desarrollo y fortalecimiento de México en el concierto mundial. Orgullosamente, UPMH. Unión de acreditaciones de la Ciudad de Acreditación Gracias.